¡Vamos! Eh, ya vale de eso, tío. ¡Vamos! Menudo cachondeo. Joder, la gente no está haciendo break test, están respetando. Es raro, ¿eh? Es raro. Haz uno, Greco, a alguien, para que vea cómo ponen la parrilla y los castigan. Míralo, hazlo para que vea. ¿Aquí Karchez juega sucio o aquí no? No, juega limpio, yo creo. Bueno, depende de la situación. Aquí es el Niño Bueno, ¿no? Me metía en los comentarios de un vídeo de Ampeter y todo el mundo hablaba de Karchez, de que era el malo de la película. Que Ampeter le está favoreciendo a Karchez, que lo sé. Se encuentran unas películas, tío. Karchez aquí es el Loki de Marvel. Y lo tengo delante. No, el meme de Thanos fue increíble. Os recuerdo que hay daños en reducido, pero hay, y aquí son muy importantes. Lo que hablamos por WhatsApp, lo puedo hacer si pasa eso en la última vuelta, ¿eh? Sí, en la última vuelta, sí. Qué carrera más rara, ¿eh, gente? Vamos lentos. Perfecto. Gracias, Fotorazers. De nada. Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Fotorazers, bienvenidos al 100% con streamers. Tenemos a Grefg, a Karchez, a Rotren, a Vicens, a Sebi, a muchísima gente, chicos. Vamos allá, salimos undécimos, así que al lado tenemos a Grefg, se viene. Esto va a ser delante. Tengo de ala tres. ¿Cuánto tienes tus fotos? Yo tengo... La misma que tú, ¿no? No sé, míralo por ese brazo. ¿Y si me paro aquí? ¿Entonces salgo desde aquí o qué? Oh. Violeta. Violeta, yo también. Clavao, lloro. Bien, bien, bien. Clavao en mi puta madre, tío. ¡Qué crema, tío! ¡Safadero! ¡Sortipilotes! Vamos, chicos. Vamos. Tranquilos que es la primera vuelta de 50 y pico, ¿eh? Buah, ha salido perfecto. ¡Mira qué salida del nano! ¡Que hay mucha gente! ¡Esto es una puta locura! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No me lo puedo creer. Cache que se va a largo, ¿no? No se ha roto el coche, estamos bien. Creo que no se me ha dañado el coche. Esto es un milagro. ¿Dónde va, Straddy? ¿Dónde va? Está loco. Se me ha dañado el coche, todo perfecto. Empieza la remontada histórica. Voy último, ¿eh? Vamos allá. Cago en la puta. Ahora el coche va pesado porque va muy cagado de gasolina, así que... Hay que frenar un poquito antes. Sí, sí, a mí me ha andado ahí antes, ¿eh? Hostia, casi me lleva a Metod, tío. Estoy mirándome con carchas a muerte aquí. Madre de Dios. Vamos, vamos. He pegado un trompo en la línea de meta que me he quedado ahí en medio. Madre de Dios, yo no sé. A ver cómo he salido vivo. Johnny, 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 ¿eh? Sí. ¡Primero adelante viendo, vamos! Es que se ha ido, ¿eh? Hostia, me ha sobrado, ¿no? Me voy a doblar a todos. Sí, deja que venga Jorpa, tranquilo. Joder puta, me va a pasar este ahora. Hostia, que mido larguísimo, chavales. SM3, tú eres mi de Felt like a Lion, ahí. La cagado de liar, hermano. Bueno, soy de Stroll, así que no esperé mucho. Madre de Dios. ¿Cómo que amonestación? Si yo no me he chocado con nadie, espabila, juego. Ojo que Ander y Karchi están matando. ¡Madre mía, qué remontada! ¿Cómo vas, Greco? ¿Vas bien o qué? Me he ido, me he ido, me he ido, me he ido. Me he ido y he roto un poco el coche. No me jodas. Hostia, chavales, ¿qué ha pasado aquí, tío? A ver, ¿qué ha pasado aquí, chicos? ¿Por qué no me avanza el coche? ¿No me avanza el coche? ¿Qué es esto? Accidente. Uf, me ha quedado el coche. Cuidado, safety car, ¿eh? Safety car va a salir. Cuidado. No, no sale. He ido largo, chicos, me he desconcentrado. Se ha matado bien, ¿eh? Safety car virtual. Se ha matado también, Ander se ha matado. Adiós, Ander. ¿Pero roto, roto? ¿Eh? ¿El todo? Se ha matado que se ha ido, no que haya roto así. Ah, vale, vale. Ha trompeado, ha trompeado. Estamos bien, chicos. Estamos siguiendo a Ander y Karchi con un duro. Y ellos tienen medio, o sea, que tenemos buen ritmo. ¿Por qué javió así? Vale, más despacio. Se ha buggeado el Discord. Justo ahora. ¿Cuánto se va? Ya, ya, ya. Pero es que te voy a entrar, bro. ¿Me escucháis, no? Sí. Vale. ¿Qué pasa? Eh, no sale safety car. No, hostia, no sale. Ya está. Chicos, no me he roto nada, ¿eh? Muy bien. Pero es que se me ha ido el Discord y he tenido que entrar a Discord y he perdido tres segundos, tío, con el safety car. Cosa que no entiendo, tío. No lo entiendo. Pero bueno, bien. Karchi se mata también. La presión le está poniendo Ander y Karchi. Vámonos. ¡Qué susto! Sí, lo tengo aquí delante, lo tengo aquí delante. Se ha ido muy rápido este safety car, tío. Demasiado rápido. ¿Cómo la puta? Y me mato yo también. No. Bocas, que eres un Bocas, tío. Payaso. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Karchi, cuidado. ¡No, no! ¿Rotren? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hombre, me vives a cerrar ahí, tío. ¿Estás loco? Lo que no me gira porque no tengo alerón. Pero, Tren, si tengo roto el alerón, ¿qué hago, tío? Yo entro a boxe. Box, box. Yo entro a boxe, por ejemplo. Pero entras y pones duros, ¿o qué? Sí. Tenía duros y ahora tengo que poner medio. He sido un Bocas. Y encima yo sí he roto. ¿Siguientes neumáticos blandos? Te estás fumando, videojuego. Venga, va. Se viene la remontada de la carrera. Mira cómo me lo cambian, chicos. La Bocas. ¿Cómo vamos? Decimos terceros. Acabamos en el top 10, chicos. Joder, me duele la punta. Ahí, chicos, tenemos a Karchi delante. Vamos a intentar adelantarle, ¿vale? Tenemos de RS, va. Tenemos de RS. ¿Le adelanto qué? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque estoy perdiendo tiempo con Sebi. Vamos bien de posición. No tan bien de ritmo ahora. Debería adelantarle. Creo que tiene problemas con algo. No sé si es tema de coche o de tema de que va con el nuevo setup. Uf, cómo se le va, ¿eh? Cómo se le va a Karchez. Se había adelantado a SM3. Me deja pasar. Qué cabrón. Para pillarme el DRS. Qué hijo... ¡Ah, el karma! Karchez, fuera. Karchez, Karchez. Pero fuera, fuera. En parabólica, parabólica. Cuidado, ¿eh? Pero fuera, fuera. Trompeado, trompeado. Vale, vale, vale. Tío, dame una alegría y dime que se ha matado, por lo menos, para no practique. SM3, ¿cómo va, Ceddy? Bien, ¿no? Joder. Joder, voy cuarto. No me quejo. Y Ceddy bien también, delante. Sí. Hola, Saston Martin, ¿eh? La visión. Ahí está. Hay que trompear todo lo que se pueda ahora, para que el lunes no trollear. Y Ceddy bien, delante. Foto, ¿estabas en estricto? Sí. Guau, que bien vengo, ¿eh? Gred, ¿cómo vas? Muteado. He sido un bocas, ¿eh, Foto? Tío, es que no puedes decir eso. El karma siempre vuelve. Pero es literal, ¿eh? Yo sí creo en el karma, ¿eh? Yo también, yo también. El karma... Es jodido. Filosóficos a 300. Sí, sí, sí. 24, 2, he hecho ahora. S.M.3, ¿qué te ha pasado? Medio largo. S.M.3, ¿qué te ha pasado? Y viene jorpa. Y viene jorpa, ¿eh? Ya. No tengo a 4, Luis. Yo voy quinto, tío. No me lo creo. El desgaste, ¿cómo lo veis? Yo lo veo bien. 15% detrás. Puedo aguantar... Unas 20 vueltas, seguro. Si, por ejemplo, llevas control de tracción cero, en las de atrás se te gastan más porque presionan... Sí, 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 sí. Funciona así. Pero también vas más rápido. En las salidas puedes ir más rápido, sí. No sabías si el juego lo simulabas, ¿sabes? En los otros. Cuando Ray salen más guapo. Al final seremos pareja. Ya. Pero eso lo sabemos, ya. Ya tenemos la casita mirada en Andorra y todo. Ahora hay que decorarla juntitos. Ahora hay que ir a Ikea, ¿no? Poner avispitas y todo. Que te piquen en las nalgas. Oye, Carchez ha parado. Cuidado, 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 eh. Carchez ha parado. Yo diré que sí, ¿no? No, 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 no ha parado, no ha parado. Qué pena SM3, tío. ¿Se ha matado? Se ha trompeado. Se ha trompeado. Carchez va sexto ahora mismo. Picao con Ander. ¿Y tú, Rotren, dónde estás? Décimo, en tierra de nadie. Pero he parado también. Cosa que poca gente sabe, foto. Has parado. Es verdad. Y rodando más rápido que ellos, eh. Pero vas con el medio, ¿no? Sí. Con ese no acabas, lo sabes, ¿no? Ya, ya, pero después tendré un medio mejor que... Un duro mejor que el Leyes. O un blando. También. SM3, ¿se te están yendo o están ahí contigo, en verdad? No, están delante mía. A ver, perfecto. Chicos, tenemos a Sebi a cuatro segundos y la idea sería intentar cogerle para tener el DRS. Voy a intentar focusearme un poquito para hacerlo, ¿vale? Igual no lo puedo conseguir, pero podríamos intentarlo. Porque si no lo consigo coger, el podio está lejos. Ignars está en otro mundo, en otra galaxia, con Flex. Así que estamos en buena posición para seguir, pero... Muy mal. Ahí perdió medio segundo. Dos décimas. 4,2. Se mantiene más o menos ahí en 4. 4,2. SM3 hizo un trombo, tío. Una putada. A ver ese todo el alerón, tío. Me cago en la puta, tío. Hostia. ¿Se ha roto? Ah, mío. Me vuelvo a matar, ¿verdad? Joder. Me he vuelto a matar, tío. No voy bien en este circuito. El coche de delante va a 4,4 segundos. Aquí también hay que contar el desgaste. Las amonestaciones también por ahora vamos bien. Yo diría que no llevo ninguna. 4,4. Se mantiene la distancia. Me ha pasado hasta grevia. Ojo. Segundo alerón que rompo. Flex va a doblar ya. A Javi, creo. ¿Cómo coño va a doblar ya, bro? Creo que sí, eh. Y a mí también. Pero porque ha habido mucho incidente. Ahora es momento de safety car. Foto, hazlo. Vicente, ¿tú cómo vas? Te digo, espérate un segundo. Vale, vale. P13. ¿Grefeta por ahí? Sí, está el mío. Bro, greva mucho más rápido que yo, eh. Te lo juro que yo no sé si tiene más velocidad punta en reír. Te lo digo en serio, tío. Es que me sorprende, bro. Me ha bajado 3 segundos, eh. Hostia. No, porque es mejor. No lo digo en un coño. Pues puede ser, bro. Pero lo dudo bastante. Me acabo de matar. No. Por hablar, bro. Sí, por hablar. Nooo, ¿qué ha pasao? Que me acabo de matar, bro. No, jezo. No. No sé qué hacer, tío. Oíste, Grefg. Yo me he vuelto a matar y otro alerón. Ah, vale, perfecto. A ver si pones en quiebra al equipo, joputa. Ahora mismo estoy detrás tuya, Grefg. Joder. Joder, Vicente. Cuatro vueltas pillándote para que no me dejes ni adelantarte. Pero vas muy rápido, eh. Sí, voy fallado. Joder, bro. Me estoy a focuseado. ¿Cuánto tiene de él, Grefg? 70. Hostia. Claro, lo de los medios de antes, tú. Así vamos. Bueno, pues nada. Por R, Johnny. Se viene. Se viene. O sea, de un safety caro, mi partida está a Donete. Sí. ¿Ya te han doblado, Vicente? Sí, sí, sí. Que salga un safety, tío. Que esto no puede ser. Hay mucha diferencia. Fácil, lo que foto ahora rosa los muros. Espérate que voy, eh. Si hace falta que me estrelle, me estrello. Bueno, solo serán 500 euros. Imagínate esto en Mónaco. Podemos hacerlo. Yo lo hago mucho. ¿No hay que hacer mucho? 100% en Mónaco. Acabas reventado. Ahí sí que acabas mareado, tío. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Qué locura, tú. 28% en el neumático izquierdo. Detrás. Demasiado, yo creo. ¡Vaya, por ese gremia! Ojo, Flex. Ignacio adelantó a Flex ahora. ¿Cómo viene Ander, loco? ¿Más rápido? Sí. Lo tengo a dos segundos. 1,25, 3. ¿Y tú? 1,24, 2. O sea, tengo riesgo. Joder. A ver, si me pilla Ander, lo bueno es que tendremos DRS. No sé, pero es que me estoy separando de Sebi. Ya, pero es muy pronto, ¿no? Es muy pronto, Gerai. Es muy pronto, tío. Yo creo que es pronto para entrar. Vuelta 20, ¿no? Al menos. Yo creo que está bien que venga Ander. Si viene Ander, tendré el DRS. Y puede estar muy bien. Tengo Ander a 1,5 detrás. Sí, sí. Ander amarilla. Creo que es Flex, ¿eh? Sí, es Flex. Ha vuelto, ¿eh? Bien, 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 bien. Le tenía 14 o 15 y ahora está 9. Ha perdido unos 6 segundos. Vamos. ¡Hostia! ¡Karchez fuera! Se ha matado a Karchez. Puede ser Sefty Car, ¿eh? Ahora sí. Sefty Car, Sefty Car. ¡Ahora sí, bro! ¡Ahora sí, bro! Vamos, entrad, entrad, chicos. Hay que entrar, hay que entrar, ¿eh? Hay que entrar. Dírselo a Grefg que no se ha enterado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Sefty Car, Sefty Car. ¡Sefty Car! Entra, 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 entra. Grefg. ¡Ja, ja, ja! Me recuerda esta opción de allá, eh. Cuidao. Fotorazer, se te oye que parece Robocop. Sí, ¿no? ¿Qué pasa, Fotorazer? Dame tu consejo. Yo entraría y pondría duros. Duros. Pero ya tengo duros. Pues sigue. ¡Estay out! ¡Estay out! ¡Estay out! Claro, ya tengo duros, bro. No, mantente fuera, Grefg. Si has parado, ya, mantente fuera. Yo he parado 3D, señor. El duro no llega. Sí, pero tiene que mantenerse fuera si ha parado ya, porque va a poner medio… A Karchez se le ha complicado la práctica. Me da pena por eso, hombre, porque se le ha complicado la práctica. Ah, en verdad que se joda. No ha caído. Si es que conforme le ibas diciendo, no sonaba muy convincente. Sonaba muy humilde, ¿no? ¡Estay out! ¡Estay out, chicos! Que yo tengo buenos neumáticos, va. Please, stop inventing. ¿Se escucha mal el micro, chicos? ¿Petardea un poco? Es que ya llevo tiempo que me está pasando. Si se nota mucho, decídmelo, porfi. A ratos. ¿Ahora no? Ahora va bien. Gracias, eh. Así lo entran en boxes, ¿vale? No os hago eso. Si se quitan todos, te deja pasarlo. No, no, no. Perminecer tras no sé quién. Claro, pero si ellos se apartan para que tú pases… ¡Pasa, pasa, pasa, Vicent! ¡Pasa! A ver, ¿qué hice? Tienes que pasarse. A ver, los de delante, para que te dejen pasar, tienen que salirse por la hierba o por fuera. ¡Vete por los canales diciéndolo, Vicente! Sí, sí. Pero es porque vas doblado, Vicente, a ver. Sí, va doblado. Si adelanto al Sebi… Vale, dicen que se le reinició el volante a Karchez. Tuvo un problema de volante. Qué putada, tío. El nuevo simbolador, tú. ¡Ojo, Vicente! No, te van a penalizar, tío. Nah, me ha penalizado, tío. Nah, me han tirado de la carrera, tío. Realmente me acaban de tirar de la carrera, bro. No puede ser. No puede ser, tío. La vuelta y ha saltado, sí, sí. Posición para el nano. Qué cabrón. No me lo puedo. Hostia. Me han tirado, porque iba a adelantar a los simbolistas. Estás ahí en medio, el puto. Dice, mentira, que lo vi. Mentira, que lo vi. Le pudo la presión de Urba. Voy detrás de Pepe Taker. Vamos. El bueno de Pepe Taker. Ay, Dios mío, chicos. Bueno, pues ya está. Un reseteo de carrera. Volvemos a la emoción. Grefg, aquí no hay compañerismo. Aquí sí que nos vamos a matar ahora. Ya, ya, ya. Vamos a full. ¿En qué posición vais ahora? Noveno y décimo. Ojo, cuidado, eh. Si viene remontada. Yo de este no me fío. No te fíes, no te fíes. Oye, gente, porque tengo el licuadito de la gasolina en rojo. Cuidado, no entiendo. Cuidado. Y sabes lo que me pone, que te puedo pasar. Me dicen se picar ahora. No, eso es mentira, eh. Se buguea si pasas. El braquete es al... ¿Qué es esto? ¿No se va todavía? ¡Venga, ahora sí me... ¡Ah! ¿Cómo? Rotren, déjame pasar, tío. Corre, que se va Grefg. No se va, no se va. ¿Te pasa o no? Venga, pásame. Venga, va, va, pásame. No, pero te da deuda. Vaya dos, vaya dos. Espérate, ahora me salgo y te debo pasar. Venga, pásame, ahora. Ahora sí. No. Espérate. Joder, puto juego. Espérate, espérate. Ahora, ahora, ahora. Vale, chicos. Estamos ahora mismo en la cuarta posición. Yo, de verdad, creo que es una posición más alta de la que nos toca. Under va más rápido. Vamos a ver qué tal el neumático duro. Y sobre todo, aguantar el ritmo a Sebi. A ver si podemos estar con él. De verdad. Un podio aquí sería lo máximo histórico que se puede hacer. Pero no me veo haciendo podio, ¿vale? Voy a ir tranquilito. Yo estoy yendo a la marcha. La gente se está matando. Así que, bueno. A ver qué tal se va el safety car. Y flex, yo creo que es rápido. Pero hoy está nervioso porque se va. Se va de viaje. Entonces, es posible que esté inquieto. En la izquierda. Yo también, tío. Que gasta mucho la izquierda, tío. De resto, tengo 15, 14 y 17. Eso es que soy un piloto de izquierda, tío. Es por el circuito, tío. Jorpa hablando. Madre mía. ¿Jorpa hablando? No, está callado. Jorpa no va a pasar como aviones. Está loco. Jorpa hablando. Sí que se quita el safety, ¿no? En esta. Sí, cabrón. ¿Sabes lo que se va a quitar también? Sí, se va. Se va, se va. Que latinas de tu Red Bull cuando lo pases así. ¡Vamos! Batalla contra el Rotten, chicos. Juego limpio. Venga, va. No se va, ¿eh? Sí, sí, se va, se va. Sí, sí, sí. Se va. No, no se va ahí. Si ya se quedó sin gasolina, el safety car. Recuerda que no se puede adelantar hasta las banderas verdes. Crea, hace lo que hacen todos. Voy por fuera. Esto parece el Edgar. Venga, Greta, que has estado dormido. ¡No! ¡Pásame! ¿Dónde va, Ander? ¿Dónde va, Ander? Bueno, bueno, bueno. ¡Me han pasado! ¡Tri white, eh! ¡Tri white! ¡Oh, my God! ¡Eso es el chai ese! ¡Eso es el chai ese! ¡Madre mía, meto! ¿Dónde vas, meto? ¡Rarete como me pedí ahí! ¡Estoy en tri white, chicos! ¡No, no, no, no! ¡No, estáis locos! ¡Hostia! ¡Ah, una estación que me han puesto merecido! ¡Tío, es que esa curva es criminal, eh! ¡Pago en la puta! ¡Vamos, puedes recuperar esa posición! ¡Qué locos, tío! ¡Ay, Johnny, cómo se me va! ¡Qué bonita pelea con un forbas que he tenido aquí! ¡Pero qué, Ander te ha sacado codos o qué foto! ¡Vale! ¡Meto se ha llevado a forbas por delante! ¿Qué dices? Sí. No, no, ha sido muy limpio, Ander. ¡Ah, vale! Hay que entrar aquí en DRs. ¡Ah, no, no está aquí todo! ¿Pero por qué me pone que ilegal? ¡Tadavía no! ¡Ay, ay, 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 ay! Tío, casi se me va el coche otra vez, tío. Me van a pasar todos. ¡Gref, estoy 14, tío! ¡Joder, R3! ¿Pero qué te ha pasado? ¡Que no me tira la mierda de coche este! ¡Voy 15! ¡Ah, pero lo que te ha pasado es que antes me han se adelantado de forma ilegal y entonces me has tenido que dejar pasar o qué? Sí. Entonces ya te han adelantado todos. Oye, Sucar corre más, ¿eh? Va, vamos a concentrarnos ya porque si no... Madre mía, tú. Madre mía, tú la que casi lio ahí. Guay, yo no sé conducir cuando la gente la tengo muy cerca, ¿eh? Me cago en la puta, tío. Me voy a meter un Red Buller al depósito, a ver si vuela. ¡No me jodan! Top 8, estamos de puta madre, gente. Lo que te dije. No hay DRS todavía. Ah. Me hubiera venido bien, la verdad. Sí. Ahora es. Karchez y Vicens fuera de la carrera. Qué loco. A ver, también es verdad que todos tienen un duro nuevo. Yo lo tengo gastadísimo. Tengo que ahorrar un poquito de DRS ahora, ¿eh? Sí, juego en manos, tío. Un poquito de piedras. ¡No! Nah, tío. Otra vez me han roto el alerón, tío. He frenado. ¿Qué dices? Sí, tío. Ah, tío. Pero ¿cuántos alerones están rotos? Tres ya. Qué barbaridad. He frenado, tío, para no meterme ahí, tío. ¡Esa anti-aliada acabo de hacer aquí! ¡Porque soy un hijo de puta! Ah, no me jodan. ¡Qué liada, tío! Ya le he perdido al coche de delante en DRS y me van a pasar. Era el peor momento para liarla. Hijo de puta que soy. Este tío me va a pasar. Ahora, chicos. Ander va con DRS también, ¿eh? De Sebi. Vamos guay ahora. Vale, Ander lo que tiene de problema es que frena al mismo sitio cuando va con DRS y eso le hace pasarse de frenada. Ha frenado igual el mismo sitio y eso hay que frenar un poquito antes. Vale. 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 Y como tiene DRS, nos mantenemos muy parejos. Aunque nos hemos escapado de Johnny un poquito. Vale. 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 Vale, Ander sigue igual. A cinco décimas igual que yo. Va, va, va. Yo creo que puedo adelantar a Ander, chicos. Sí, sí. Está cerca, está cerca. Voy a por él, chicos. Voy a por él. Vale. 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 Aquí, un poquito más lento. Vale, estoy ahorrando DRS de paso. Me mantengo así, me mantengo así. Carga más batería, vale. Mierda. Tiene el susto, tío. Vale, flex a siguiente, eh. A siguiente flex. Vale. Y con mucho seguridad. Vale. Me voy a parar. Sí, sí, sí. Hostia. Cuidado. Están pasando cosas, gente. ¿Crees? Mira dónde está ahí. Mira dónde están todos. No, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿Eres el punto de ese azul? Sí. Yo no entro, eh. Flex, para. Sé que Flex se ha roto, eh. Flex. Se ha dado una hostia. Vamos a comunicar por el pinganillo que está mandando a pedir a Austria más alerones. Porque no es ahí. Pero, gente, yo sí me meto a boxes que pongo. Es que no lo sé. Ponte un blando y arriesgate al pasar coche. Claro, ya no. Ya no. Pero un blando aquí, ¿cuántas vueltas dura? Dura más porque es unas 100%. Claro. Las físicas distintas. Claro, pero ¿cuántas son? Pues unas 15 vueltas, seguro. ¿No? 10, 15. Entre 10 y 15. Se me trae, cuidado. Que el susto me has dado, tío. Me he apartado, eh. Pues menos mal. Parecía ser una autopista, loco. Aun así, foto, creo que nos pillo, eh. ¿Qué viste tu culo? Aun así, creo que nos pillo, eh. ¿Cómo que no? Mira con dónde estoy, foto. Sí, sí, sí. Vienes sobrado. Tranquilo, tranquilo. Sí, va. Sí, va, sí, va. Te voy a lubricar con una lata de reblood. Ni tan mal. Pero... Tengo el duro al 33, tío. ¿Eso qué significa? ¿Malo? No. ¿33? Está óptimo. Hay que aguantar un poquito. Hay que trompear. Está óptimo para que se me vaya, ¿no? Vicente descalificado, no me lo pude. Es que lo que quería hacer no se puede hacer. ¿Qué quería hacer? Desdoblarse del safety car. Si lo hubieran dejado pasar todo, sí, ¿no? Claro, pero tenían que salirse por la hierba todos. Chat, ¿qué estrategia hacemos? Esperamos a otro safety y ponemos medios. Exacto, yo haría eso. Espérate al siguiente safety. Voy último. Voy a hacer la de Max Verstappen. Vale. Me fui para Miami y me quedé acá. Me voy para... ¿Da otra vuelta? Sí, ¿no? Sí, una más. Vale, chicos, estamos cuartos detrás de Ander. Se va a regular la carrera ya. Estoy contento con el ritmo. Con DRS me escapaba de Johnny porque él lo ha perdido. Es importante no perder el DRS. Si lo pierdes, estás muerto. Y quedarnos ahí a rueda de Ander estaría bien. Ander llegará a Sebi, le adelantará y irá por Ignars. Ignars no creo que se vaya a ir en plan sobrado porque si no, no tiene gracia. No creo que lo haga. Entonces creo que va a jugar un poco con nosotros, ¿vale? Entonces puede haber emoción ahora. Vale. Pon medios nuevos. No puedo poner medios nuevos, chicos. No hay, no hay. Yo no he estado la carrera con medios. Entonces me tienen que poner los de antes, ¿entendéis? Eso es. Ay, que sois muy ingenieros de Ferran y… O sea, intentando pillar al set y car, he gastado el neumático un 10%. ¿El blando? Sí. Hostia. Entonces no dura 10 vueltas ni de coña. Te lo he dicho. Bueno, dura 10. De 8 y 10 vueltas. Bueno, aquí ya se relanza, ¿no? Sí. Madre mía, cómo me los voy a quitar como golosinas a todos los filólogos. ¿Con qué vas, Rotten? ¿Con medios? Con blando. Blando último. ¡Blando! Hostia, con blando, loco. Sua, tu carrera va a ser una de Nefrospeed. Abrochense los cinturones, como diría Antonio Gopato. Porque eso suele ser en una vuelta. Madre mía, qué final de mundial. ¿Eh, foto? Llevamos más o menos el 40% de la carrera. Pero ahora bien, ¿no? ¿Kref? Eh, muy cansado, ¿no? El cuello, las piernas. Pero bien, bien bien. Las Ampeter deberían ser al 100%. Me voy a votar porque se haga eso. Bueno, haría que las de Ampeter fueran Kuali corta y carrera larga. Y entrenamientos libres. Sí, sí. Y vuelta de formación también. ¿Tú te imaginas hacer un mundial, bro? Así preparado, que corriéramos viernes, sábados y domingos, bro? Me cago en la puta. Y no sales de casa. No, pero sería la polla. Sería la polla. ¿Ve? Se va a ir ya. Vivo, 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 vivo. Ya va, ya va. Madre mía lo que va a pasar aquí en la primera curva. Oh, cielo santo. Oh, Dios mío. ¿Y aquí no me va a meter? Vale, que se siguen matando. Uy, la que le he hecho a mi colega. Madre mía, no hay problema. Pero ¿por qué no me meten tres segundos y llevo un montón de amonestaciones? Llevo como siete amonestaciones, tío. Ese es el toquecito que más jode en el Fórmula 1, eh, chavales. El que hace que se te vaya el puto coche. Posición para el nano. Me lo voy a tomar con calma. Porque no quiero liarla. ¡Oh! ¡Oh, qué accidente! ¡Madre de Dios! Cuidao, cuidado, cuidado, chicos. ¿Te has matado, crees? No, no. No, no, yo estoy bien. Hostia, qué suerte. Pasa, pasa, SM3, pasa. Voy, 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 voy. No, tío, se han matado los dos. Todavía quedamos en el podio. ¡Vamos! Madre mía. Estoy segundo y no me lo creo, tío. Estoy de 13. Viene el Kaiser. Pero aquí se ha matado Ander. Ander y Sebi. Gren, se nos está poniendo de cara. El chico otra vez ha sobrevivido a eso. No sé, no sé, no sé. No sé cómo he sobrevivido. Pongo medio. No, todavía no, todavía no. Daría un beso negro ahora mismo. Todavía no, chicos. Todavía no, todavía no. La siguiente, la siguiente. Tranquilos. Tranquilos, calma, calma. ¿Pero se han matado o matado de DNF? No lo sé. Yo los he visto reventados, pero... ¿Confirmarme alguien si me puede confirmar si está en DNF? El tema ha sido que Sebi ha derrapado y... Y Ander se lo ha comido directamente. Yo he visto muchos escondos, ¿eh? La verdad. Sí, sí. DNF ambos. Sí, sí, sí. DNF, Ander, Kancho y Vicente. O sea, los tres del Mundial de Ampeter de que ahora iba conmigo. Cuidado, cuidado. ¿Sabes lo peor? Que el karma toará por reírme y luego seré yo en el Mundial de Ampeter del canal de DNF. ¡Potorraiser, voy a por ti! Ven, ven, ven. Ah, que Grefg está a cuarto. Está a cuarto, tío. De locos, ¿eh? Ojalá se mateis naricorpas para que quedemos los tres en el podio. A mí me da igual la posición. Yo quiero acabar que no quiero gastarme 500 euros. Creo que ahora voy a... Las 100 euros. Qué putada lo de Ander, tío. ¡Me han matado! ¡Y me han roto el alerón, tío! ¿Ahora? ¡El karma! Ya no hay más alerones en la... Creo que no hay más, eh. Creo que lo máximo son tres. Es mentira, ¿no? No, ya basta, roten. Son tontísimos, bro. Pero ¿por qué hacen eso, tío? Breiters. No me han sancionado fotos porque he puesto el pausa, tío. Pero ni con el pausa ha dado tiempo frenar, imagínate. Joder. Cuatro alerones llevo. Nada, ni tan mal, chavales. Espero que no se vaya ahora. Si no, no entras. Pero yo si le doy al pausa es mejor, ¿no? Me refiero, ¿en el pausa nunca me puedo chocar? En principio respeta las distancias el coche. Se pueden chocar. ¿No se va ahora, no? ¿O sí? No, no se va. No, no. Vale, pues puedo parar. Otra vez de último a remontar. A ver si me puedo cambiar el alerón, por favor. Eso está súper chetado, tío. Es realidad. Bro, como no me cambien el alerón, me puedo rayar mucho. No se va en esta todavía. No. Chicos, si hay otro safety ya pongo blandos y me la pela todo. Ahí he roto el alerón tejerino. ¿Ha sido teje? Vale, me estás esperando con otro alerón. Ya me están poniendo los de ahí de pito. El Rotteren va a tener una charla después de esta carrera con Christian Horner. Le va a decir, oye. Cuatro alerones en 25 vueltas. Pobre Horvath. Estará con vosotros muy loco. No, si es Horvath es el perro de todos. Ya, en verdad sí. Iba a venir, ¿eh? Lo único que al final no ha podido, pero... He puesto blandos nuevos, ¿eh? Posición para el nano. No, no. ¿Te quedan blandos? Lo que sé. Ya yo, si no, pongo intermedio ya. Vamos a ver Ignas el ritmo que tiene. Ah, que Sebi también se ha matado. Sí, sí, han sido los dos. Pero, ¿de quién ha sido la copa contra? Sebi se estaba aquí. Posición para el nano. Le queda la mitad de la carrera. ¿Jorpa cómo va? Dos cuartos y bien. ¿Jorpa dónde está? Contento. Voy último, tío, otra vez. Se va a ir. Se va en esta, se va en esta. Confirmado. Vamos, 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 chavales. Como otra vez me vuelvan a hacer un break test, ya apago el PS y le doy la vuelta a la mesa. Vuelo DNF ahora, ¿eh? No sé por qué. Madre mía. Vuela a cementerio. Es que antes se ha reanudado y ha tardado dos segundos, ¿eh? Me cago en la puta, chaval. Me cago en la puta, chaval. La pista está limpia. Bandera verde. Mira cómo buscan el rebufito de putos locos. ¿Dónde voy, dónde voy, dónde voy, dónde voy? Soy un hijo de puta. Buenos días. ¿Qué tal, chicos? Madre mía, tecelino. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Voy primero. No me lo creo. No me lo creo. A mí no me ponen amonestaciones, chaval. Ese es increíble. Tío, van muy locos fotos. Pepe, respeta, eh. Pepe, respeta, eh. Van muy locos, bro, detrás. Oye, es que la primera frenada, chicos, es... ¿Qué hace este? Who are you, man? Vale, va. Todo en orden. Seguimos. Le cierro a este un poquito aquí. Mi puta madre, cómo me acaba de pasar. Madre mía, el jorpas. Pero ese que lleva en el coche un turbo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Respeta! Aquí le suda la polla a la gente, eh. Ah, que es el flex, tú. Madre mía. No, pasa, pasa. Pégate a él y hazte una paja. A que le meto el coche a flex y me la pela todo. No, no, que tengo que regalar... No, no, pasa, pasa. Qué caro, cuando va un coche... Chicos, ¿qué hacemos? Aguantamos a Ignars, ¿qué hacemos? Me estoy yendo ahora porque he tirado de Airs, pero... El con de Airs me va a pasar, pero vamos. No fue uno Airs, ¿no? A ver, si me escapo un poquito de SM3 al menos. Si queréis que vaya a saco, lo intento. Ignars es mucho más rápido que yo, chicos. Vendré amarilla. Haz trenecito. Madre mía. Paralelo en parabólica. No me jodas. Creo que el meto no tiene el BRS, y tú sí. Eh, no está activado todavía, bro. Vale, pero ahora sí. Mi meto no lo va a tener, y tú sí. Vale. Vamos a poner el meto, sí. Viene flex, eh. No me pude el DRS, eh. Viene flex. Tiene como viene. Es por po. SM3, quiero que cuando yo llegue diga, y rotren. Joder, qué mal. No creo, no creo que lo haga. Estradi. Pues me lo ha hecho. Vaya tela, tío. Tiene el besito de PP. No tengo DRS, tío. Me quedo en la boot. Yo sí que tengo, yo sí que tengo. ¡Vamos! 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 Podría pillarlo aquí en la recta, chicos. Es súper importante. Voy a intentarlo. Lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos. Sí, ¿no? ¿Lo hemos pillado? Bien, lo hemos pillado. Voy a pasar la meto. Aunque gaste toda la batería, me la pela. SM3 no lo dice, joder. Ahí viene el rotren. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué me ha pasado? ¡Ufíjate, se va largo! ¡Hay que adelantar bien! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! 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 ¡Espectacular! ¡Vamos! ¡Hostia, que... Madre mía. ¡Vamos, que estoy quinto! ¡Vamos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué clase! Voy a curar el Grecox, cómo va a llegar el lunes al Mundial de Ampita. ¡Ah! Me ha derrapado ahí. ¡Vamos, poco! ¡Que estoy ahí! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Detrás ya? ¡Hostia! ¿Qué dices, Vicente? ¡Hostia, sí, muevelo! ¡Perdón, Flex! ¡Ni perdón, ni polla! ¡Ahora lo paso yo malo! ¡Tómelo delante, pero más al izquierdo! ¡Qué tío! ¡Ahí, chicos! ¡Joder, gente! ¡No me avisáis de que se me desenfoca esto! ¡Es increíble! ¿O ha perdido el DRS? ¡No! ¡Uf! ¡Casi! ¡Ojito, ese me tienes que te lo meto todo, eh! ¡Uy, uy, uy! Pero con condón, ¿no? Siempre, siempre. Lubricando. No te meto nada. ¡Ojo, trombo de Flex! ¡No, no, no! ¡No he trompeado! Tiene un poquito así, ¿eh? Un poquito así. Pero no le he dado yo, ¿eh? No, no, ya, ya. De nada apurada, chaval. ¡Toy cuarto ya! ¡Vamos! ¡Gracias, Vicente! ¡Rotre! Vista, al final el Rotren está alante, señores. Mierda, me he colado. La presión. ¡Payaso! Vamos aquí en un grupo interesante, ¿eh? Me gusta. 46% de... ¡No tengo DRS! ¡No! ¡Muero, muero, muero! ¡Pasa, pasa, pasa, Rotren! No, no, si no puedo pasarte, foto. ¿Cómo que no? No, no me corre el coche. Ahora sí. Pasa, ¿eh? Hay que ir a por ellos. Safety, car. Safety, car. ¡Uy! ¡Cómo lo he salvado! Foto, pásame, va. Sí, izquierda, izquierda, izquierda. ¿Seguro? Sí, sí. Ahora te cojo yo el DRS. Hay que ser inteligentes para cogerles. Vale. Me quedo aquí, me quedo aquí, ¿eh? Madre mía, qué locura lo que está sucediendo aquí. ¡Tercero, vamos! Vamos. Vamos. Porque ellos también tienen DRS, chicos. Y qué bonita la pelea delante porque hay uno con un duro, un medio y un blando. Flex trompea, se mata otra vez. ¡Ah, Dios! ¡Vamos! Posición para el nano. Récord de primer sector, ¿eh, Foto? Sí. ¡Guau, gente! No sabéis lo que me ayuda a mejorar ir en un grupo así, pegadito. ¡Vamos, Grefg! Grefg, a 1.2 del primero. No te me escapes, tío. Muchísimo, tío. ¡Vamos, Foto! ¡Vamos! Venga, aquí acabé de trolear, pero bueno, vamos. ¿Sabes lo malo, Foto? Que no tengo mucho DRS en el DRS con ellos. Pero bueno, tú me estás siguiendo gracias a eso. 1.3, Foto, ni tan mal. No tengo DRS, tío. ¿El neumático cómo va? ¿El mío? Es duro, sí, sí, sí. Al 30%, la atrás y la adelante al 20%. ¿Cuál es un porcentaje de neumático que ya me preocupe mucho? 40. No, 40 ya, cuidado. Pues tengo 49, ¿eh? F. Gracias, Aymar, por el sub. Uy, se ha salido PP. ¡Ay, PP, Tiger! ¡Ay, PP, Tiger! Gente, ¿qué hago? Entro a boxes. No sé qué hacer. Vamos a confiar en que se la va a pegar a alguien, tío. Están todavía 20 vueltas, su puta. Mierda, he perdido el DRS, tío. ¡Vamos! F. Joder. Voy a esperar un poquito más, chavales. Ya estaba DRS otra vez, joder. Sí, pero si haces bien la curva, ¿no? Qué bien he hecho esto, coño. ¡Vamos! Pues lo voy a hacer perfecto, bueno. ¡Vamos! ¡Cabrón! No tengo, ¿no? Sí que tengo, sí que tengo. ¡Buah, es que ya me... ¡Vamos! Es que no sé, se están yendo, eh. Gref, deberías entrar ya, eh, Gref. No, pero va bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Está DRS aún, o sea que... Joto, ¿tú llegas con ese neumático? 29% detrás, 18% delante. A ver, es un duro. Madre mía. Porque no vamos ahí bastando, ¿eh? Y tengo que ir a Pepe Tiger a recuperar lo que es suyo. Grande, Pepe. Otra vez pierdo el DRS, tío. ¡Vamos! ¡Safety car, safety car, safety car! Se aguanta con estos duros, ¿eh, gente? Me la pela. Ahora sí que la he perdido, el foco. Ahora la tengo mal, tío. ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Chao, Looney! Chicos, tengo problemas de agarre y estoy frenando muy mal. Voy a focusearme una vuelta. A ver si le recupero. ¡Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Es que es un cabrón, tío! 1,7, 1,9 ya, tío. Está comblando ya, pero... Es una pena porque le tenía DRS y le podía aguantar, tío. He hecho unas dos cagadas y... Y he perdido el DRS. Voy perdiendo tres décimas por... A Strati le meto tiempo. Ya, ya. Con Strati voy bien, pero... Tiene que entrar en nosotros, ¿no, no? ¿Creéis que me aguanta el neumático? Me aguanta, ¿no? En nada perderé el ritmo. Vale, va. A ver si lo conseguimos. Ahora no me mete. Se ha quedado a ir a distancia. No, así que me mete 3,2. El coche de delante va muy lejos. A 3,3 segundos. Verdad, sí, Grefg. Y poner el blando, tío. A 41, a la 41. Si llegas a la 41 sería claro. Bueno. Lo intentaré, gente. A lo mejor me explota la rueda, pero me la pela. Bueno, tienes ticto, bro. Rotren, ¿cómo llevas el neumático? Al 49. Joder. No, foto. Parar tú y poner un blando no fiable. No. Tú tienes que montar hasta el final, ya. Sí. A no ser que se haga un sexticar. Y lo tienes hecho, foto, porque extraño no te va a coger. Y se metes tampoco. Solo te podría coger yo cuando pares. Y Jorpa. Jorpa también es maltrario, creo, ¿eh? Ay, qué trompeto. Ay, Dios santo. ¿Qué pasó ahí, por Dios? Jorpa sí te va a coger. Porque 10 segundos y te los quitan de vuelta. Vamos a esperar, chicos. Hasta la 40, 41. Y metemos blando, ¿vale? Voy muy lento ahora, tío. Vale. Voy a empezar a tirar ahora, ¿eh? Muchas gracias, Fran. Por ese pedazo de... Suscripción. De cinco meses ya, grande. Vale. Le acabamos de recortar un poquito a Rotren ahora, ¿eh? Joel, muchas gracias por la sub, tío. Hay Marta a mí que no te he dicho nada antes, tío. Muchísimas gracias, chicos, por las subs. Participáis en el sorteo del Cockpit of Light. Si queréis ver el Cockpit, exclamación sorteo, ¿vale? Y con cabeza. Vale, vale, vale. Vamos a ir con cabeza, chicos. Gracias por la estrategia y todo lo que me ayudáis, ¿eh? 4,4. La distancia sí que aumenta un poco. Pero, bueno, voy a intentar centrarme mucho ahora. Andra amarilla. 4,4. Forpa, 8. 4,2. Neumático al 38%. Mandela amarilla, cuidado. Ojos, Sefty Car. Ojos, Sefty Car. Dale. No. No. Por favor. Grefg, quinto. Ojo, ¿eh? Lo tengo detrás. Ay, pero voy a tener que parar a poner un blandito más grande que mi casa. Porque aquí la gente me pasa como locos. ¿Plex ha parado? Sí, sí, ha parado, ha parado. Cuando el trompo. ¿No? ¿Pero qué han puesto? ¿Otro blando o no? A ver, va con blando ahora, pero... Pero nuevo. No, yo creo que ese es viejo, ¿eh? Igual no ha parado, ¿eh? Ya, gente, pero da igual que haya pasado eso. O sea, igualmente... Yo voy a esperar la vuelta... 40-41 y si eso, pues ya entro. Pero ahí daba igual. ¿Otro qué pongo? No, el otro es que lo tengo muy gastado, foto. ¿Qué tienes? El otro blando lo tengo al 8%. No, no te aguanta. No merece la pena que me pelee aquí con Johnny, chicos. El tío es más neumático que yo. He visto que ha cometido un error, pero no me merece la pena. Eso sí, foto. Si paro ahora y meto el medio, que no lo tengo casi gastado, me como a todos los delantes. Ya, ya lo sé. Aquí es que se nota, chicos. Porque si la gente no ve el hueco claro, se echa para atrás y ya está. Vale, entraré en la siguiente yo, Grefg. Ahora te mantengo el tiempo un poco, creo. Claro, claro. Ya el neumático mío ha caído. Ah, que tengo otro nuevo. Otro blando nuevo. ¿Qué dices? Ahí está, chicos, y entro, ¿vale? Oye, 62% es preocupante. Sí, tienes que entrar, tienes que entrar. Yo tengo 63, Grefg. Ya se nota mucho. Puedes hacer un trompo o así. Bueno, voy a aguantar dos vueltas más. Explora, ¿eh? Está raro mi neumático, ¿eh? Cuando paras en boxes, ¿el air se te rellena? Un poquito. Sí, 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 un poquito. Un 20% o algo así. Quizá un poquito más. Ahí, cómo tengo que frenar aquí, ¿eh? Llegamos con ese blando, sí, paro ya. Trece vueltas, ¿eh? Doce. Doce. Pues vamos a parar, chicos. Vamos a parar ahora, ¿vale? No, no, sí. Confirmado. Todo el mundo, box, 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 box. Box. Box para el grec, box, 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 box. Vamos a meter el monte de box, ¿eh? Bueno, el objetivo es intentar hacer un podio. Hacer la épica con fotorraiser. Entras ya, ¿no, Rotren? Bien. Sí, he entrado. Vale. Hacer la épica con fotorraiser ahora, va. Va, 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 va. Grefg se ha matado. No. Grefg se ha matado. ¿Qué dices? ¿Qué le ha pasado? Grefg. No. ¿Dónde te has matado? Qué pena, tío. Qué pena. Hostia. Y tiene que regalar sin zoom. ¡La zoom! ¡La zoom! Joto, cuando has estado mutado, Grefg, has dicho una cosa bonita y no te la has perdido. Ay. Que si le iba bien en la carrera, se venía a lo 100%. Pero yo creo que ya no viene más. Ahora ya no viene más. Le estaba gustando, en verdad. A mí, cuando me dejes con mis duplitas fotos, yo me quedo contento. Y no has sido el hijo de puta que ha entrado a Boxes. Me lo he comido entero, tú. Ha pegado. Y yo he ido a Boxes. ¿Qué crees? Huele, huele, huele eso. Así en su... Encima te lo has comido, tú. ¿Dónde me la podía pegar? ¿En una carrera en la que estaba tranquilito? ¡En Boxes, hijo de puta! Claro, se ha metido uno y con la frenada esa tan de golpe iba tan cerca a él que... Tío, quería hacer la parte de la carrera ahora con blandos. ¡No puedo más! Qué pena, tío. En las últimas tres carreras de Fórmula 1 que he corrido, he acabado DNF. Porque me estrello, porque el juego no me cambia los neumáticos, porque ahora en Boxes. Madre mía, tío. Box, Box. Chavales, ha sido un placer. La verdad que me lo he pasado en grande. Gracias por invitarme. Cuando quieras, estás invitado, ya lo sabes. Estoy seguro de que aunque no haya terminado la carrera, me va a servir para practicar. Muchísimas gracias. Pero tú sabes que acabas de darle emoción a esto, ¿no? Porque ahora los cuatro de adelante que estamos en cabeza con blandos nuevos. Claro, claro, sí. Por eso me alegro mucho que tengáis emoción, tío, en la carrera. Venga, regalados a Suba. Duele, duele, duele. Buenas noches, tío. Que vaya bien. Buenas noches. Qué grande. Qué putada, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, me voy a tirar un pedo para todos los que están viendo el streaming. No, hombre, ¿no? Huele hasta aquí, loco. ¡Hazte, qué risa! ¿Se ha escuchado? ¿Se ha escuchado? Sí, sí, sí. ¡El señor de los pedos! Es que con los pedos me río muy fácil, tío. Gente, literalmente, toda la gente que viene que no nos conoce a mí a fotos, literalmente, si se me tiran cuando yo y mi foto nos filmamos, os partiríais la polla. O nos fotos... Sí, sí, digamos un cachondeo bueno. La verdad. ¡El señor de los pedos! ¡No, no, 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 no! Qué pena, tío, lo de Grefg. Pero bueno. Yo espero que se venga otro día, tío. Seguro que sí. Sí, porque se ha quedado con las ganas. Sí, pobre Grefg, tío. Pero ha estado bien y Grefg se va a venir a más. Acordaros. Foto, tenemos que jugar otro. Ha practicado 40 vueltas, por lo menos. Foto, Foto, ahora hablando de esto, tenemos que jugar otro un juego de miedo juntos, pero un día. Me encantan los juegos de miedo. Bro, yo me cago. He jugado en directo a algunos y como tengo lo del corazón, no veas. Foto, un día jugamos a lo del Fasmophobia en directo. Y yo he jugado. Mira, jugué con SM3, que también le da bastante. Sí, estoy super viciado a él. SM3, pues un día te vienes, bro. Hacemos una lobby guapa y jugamos ahí. Más uno en el chat y jugamos un día al Fasmophobia, todos jugando juegos de miedo aquí. Y hay uno que es el Miracle o algo así, o Mirage o algo así, que es muy jodido de miedo, ¿no? Sí, sí, no, no, literalmente. Hay uno nuevo que es el Ghost Watchers. Ghost Watchers. Que es como el Fasmophobia, pero dicen que es mejor. ¿No? Mira, Yulisito también se viene. Sé que yo a esta gente no lo voy a poder ganar, pero bueno. Bueno, Rotre, vamos a intentarlo, ¿no? ¿O qué? Espero que Ignacy y Jorpás se queden un poquito ahí con nosotros también, ¿no? Un poquito de espectáculo. Guiño, guiño. Lo de la lengua, que no puedo parar de hacerlo porque es un tic que tengo por los putos elásticos. Luego tienes práctica para cuando vaya a llevar a tu casa, ¿no? Tiene la lengua entrenada. No, no lo he visto, no lo he visto. Vamos, va, ¿eh? Pero, ¿qué le ha pasado a Greja? ¿Alguien me lo puede explicar? Pues que se ha comido delante de Boxes. Mira, está poniéndolo ahora en el reply. Es que vaya tela, tío. Dice, le comes el PP a uno y se vació como un curro. Vale, que se va el safety. Rotre, vamos a apadrearles, va. Foto, les voy a tirar el coche a los kamikaze. Sí, sí, es que si no tiramos... Vale, va. Pero no te rompas, tío. Me da igual si me rompo. Mientras las ganas, me voy a romper. No, no te rompas, no te rompas. Que puede haber emoción. Voy a poner música épica, la de TheGrefg. Música épica de TheGrefg, antes de que esto empiece. No te da tiempo, no te da tiempo. Que va, que va, que va. Que no te da tiempo. La ha puesto. La ha puesto. Se viene matado. Vamos, vamos. Buena. El Rotre. Vamos, vamos. El Killo. Ese Killo. Eh, no, Johnny. Ah, manda por detrás, tío. Me he hecho la locura. Vamos, puto, tírales. Vamos, tírales, tírales por fuera. Frenale, frenale un poco, frenale un poco. Vente, vente, cógeme el reújo. Vale, pero frena, frena. Frena, frena. No. Mierda, tío. Hay que tirar. Buah, se van, eh. Hala por Grefg. Tío, para ganar el palco, dale. Viene Irda como una asolación. A ver, Jorpa, ¿qué se inventa? Vamos. Y tienes que caber del coche. No. No me queda Airs ya, tío. Vaya fue un nada. A tu compañero de equipo le sacamos 2,0 segundos. ¡Por el mundo del Chapo lindo tururururu! ¡Padrealo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí me ha sacado de Airs, eh! Nada. Nos quedamos tú y yo luchando. Hostia, Flex, cómo viene, loco. No contábamos con Flex. No, no contabas tú, porque yo estoy más lejos. Cabrón. Déjame pillarte el DRS, tío. Una polla. ¡Ah, por favor! Dame el DRS. ¡Gánatelo! Joder. Irnar que le está llegando a Jorpa, eh. Se podrían tocar un poquito, ¿no? ¿Cómo? Vas muy rápido, eh. Muy rápido, tío. Está en otro nivel. Me invitan más a esta gente, bro. Ignacio y Jorpa vetados ya, ¿no? Poco se habla que después de cuatro intentos de cambiar esto, estamos aquí. 1,1. 1,1. Frena un poquito, frena un poquito. Me lo mama. Vale, se ha acabado la canción. Ahora ya nos concentramos. Se, safety car. ¿Otro? Eso ha estado bien, ¿eh? Eso ha estado bien, ¿eh? Porque ahora tenemos otra relanzada. Ahora sí, joder. Hubiera podido entrar a boxes, pero no. He ido en muchas posiciones. Ahora sí. Se viene. Se ha retirado Harsay, ¿no? Sí. ¿De sanciones cómo vais de amonestaciones? Pero, bueno, una amonestación. Yo tengo dos, ¿eh? Uy. Uy, 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 uy. No, pero yo estoy rodeado de todo el mundo con sanciones, ¿eh? Bien, bien, bien. Y mínimo seis segundos llevan todos. ¿Eptaker cómo va? Detrás mía. Habliándome el trasero. Vamos, vamos, que podemos. Grefg se ha estampado en boxes. Y ha hecho DNF. ¿Y el safety dónde está? Joder, está esperando allí en la primera curva. Todavía. Bueno, chicos. Muchas gracias por estar ahí. 600 personitas viendo este loco gran premio. De verdad. Contra ti ha sido Johnny, no. Harsay contra ti. ¿Te has roto? Deciros que... Estoy muy contento. Ha ido muy bien la carrera. Lástima de los abandonos de Undergref. Karchez. Ha sido una putada. Pero, como veis, es un circuito que no perdona. No perdona. Ah, Gref. Vale, vale. Que Grefg ha sido contra ti. Ah, vale. Eres tú el de boxes. Es que Johnny, tú tienes un culito que es normal, tío. Pero bueno. Entonces, ahora quedan muy poquitas vueltas. Quedan cinco vueltas en cuanto se vaya el safety. Intentaré mantener a Rotren ahí a raya. Me voy a concentrar un poquito a ver si puedo, pero... No estoy focus ahora, ¿vale? Pero bueno. Aún así tampoco creo que puedo aguantarle mucho. Intentaré aguantar el DRS de Rotren. A ver si puedo intentar al menos estar pegado. Y luego ya en... A ver qué pasa al final. El podio sería una buena recompensa hoy. Un podio en un 100%. Creo que estaría bien. Pero bueno. Mientras llega o no el podio, al menos vamos a disfrutar de la conducción. Mejor vas y Ignas van a otro nivel. Flex me va a apadrear. Cuidado con Flex porque... Viene en buen ritmo. Aunque tiene sanción. Javi FT lleva seis segundos. Lo que voy a intentar es no sancionar también. Porque llevo dos amonestaciones. Así que bueno. Estamos cuartos que ni tan mal. Mr. Black, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Esto se va a ir ya, eh. No, no se va el safety car. ¿Una vuelta más? ¿No se va? ¿El safety? No, llevo una vuelta solo. Se va, eh. Creo que se va. No, no se va, ¿no? No, mira al McLaren. Vale, se queda una vuelta más. Vale, ahora sí que me sale más roto la silla. Del todo. Se está roto. Se te baja, ¿no? Depende de dónde sea killer. Sí, se me ha roto. F. Sí, soy de Canarias, chicos. ¡Campeones! Creo que... No, no, no. Vale, yo lo que haría... Foto. Dime. ¿Te podría comprometer una cosa ahora? Comprométeme. Nos vamos a conocer en persona, que lo sepa. Lo sé, eh. ¿Por qué? No, no, te voy a decir el por qué. A ver. Coincidimos. Si el ganador del volante es de España, se lo voy a llevar en persona. Y como sea cerca valense, te vas a venir conmigo. Vale, va. Lo veo. Y nos vamos juntos y se lo entregamos. Y hacemos un IRL llevándoselo. Vale, me parece bien. ¿Qué hablaría? Hablaría con los IT, chicos, y les devolvería a ese, que está sin abrir, y que me manden uno a esa zona, a lo mejor a casa de fotos, si está allí, y literalmente, porque no creo que me dejen subir al avión esto. No, a ver. Es mejor... Bueno, igual sí, eh. Pero es mejor... Ya, es mejor... Piarlo aquí. Mando por paquetería eso y... Va, foto, molaría, eh. Hombre. ¿Tú vienes muchas veces a España? Bueno, a España no. A la península. Dale, foto, dale, foto. A la península. ¿Qué fallo? A España, gente, lo has escuchado. ¡Africano! ¿Te lo dicen mucho eso? No, no. Se ha ido. Se ha muteado. Dime, dime. ¿Te lo dicen mucho eso? Sí, sí. ¿Tí no? Pero me da igual, porque les digo, sí, de cintura para abajo soy yo. Qué grande. Va, eh. Foto, le voy a tirar el coche otra vez, eh. No, por favor. Es que tienes que hacerlo. Yo quiero ganar la carrera, ¿sabes? Le tiro el coche. Más uno en el chasis le tiro al coche. Ah, va, va. Tíraselo, tíraselo. Chicos, más uno, más uno. Se me pone la canción aquí. Más uno si queréis que... ¡Uy! Que tire el coche, Rotren. A ver, si los tiras a los dos, ¡buah! Cuidado con Flex, eh. Sí, Flex me da miedo. He vuelto a pillar dormido a Jorpa. Jorpa dormidito. Oh, Dios, hay alguien que se ha ido... Se ha hecho un reto, eh. Oh, madre mía. ¡Defiéndole, canallo! Bien, 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 bien. El problema es Ignat es que se va, eh. No se va a ir porque... Me voy a concentrar. ¡Ay, qué liada! ¡Grande foto! ¡Mira! ¡Qué cabrón se ha sentado la chican! ¡Vale, tiran a tope para pillar a Ignat! Me da igual, aunque no gane. Voy a sacar el Rotren que llevo dentro del Mundial. Vale, Flex ha tenido problemas. ¡Qué cabrón se ha tenido problemas! ¡Cómo va Jorpa, tío! Eres como el de Aranda porque... El de Aranda amarilla. Estrada y fuera, ¿no? Se han matado. Se han matado. Se han matado. Se han matado. Y estoy segundo. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. ¡Guay, yo voy a parar, eh! ¿Vas a parar? Sí, porque no tengo casi nadie detrás. Otro, ¿sabes qué significa eso? Que ahora solo queda uno para matarlo. Y que tú le vas a tirar a Jorpa y yo le voy a tirar a Jorpa. Vale, va. Cada uno que le tire a uno, ¿vale? ¡Vamos, chavales! Vamos, se viene, se viene. Y Tren del High, no me lo creo. ¡Vamos! No puedo hacer cuantos cándalos, tío. Los vecinos de Rotren flipando. Me va a dar un puñetazo. ¡Qué viene y qué da! ¿Ves? Fotos, son los temas. Fotos, ponte un tema de esos. Eso me falta a mí ahora. ¡Guay me inflaba Coca-Cola! El de... ¿Y el copi no te salta? Me da igual el copi ahora mismo, foto. Yo no puedo meter eso, tío. A los partners les banean fácil, ¿eh? Ah, que tú también eres partner. Bueno va, ¿eh? Yo creo que se va a ir ya en esta. Seguro, ¿eh? Rotren. No está, no está pendiente, tío. No está, no está. Rotren, que se va a ir en esta, ¿eh? Escucha, escucha. Ese ha soltado su urullo. No puedes matarme así, tío. Salió caldo, güey. Una magdalena tiene. La bella de ASO. Vale. Y Gnard dice que va a relanzar rápido, ¿eh? Sí, sí. Fotos, tonto atento. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo están diciendo en el chat. Yo digo, hostia. Tirándose pedos, escuchando a Ignars. Se ha matado a Stradd, tío. Qué pena. Escuchando música. Vale, ¿eh? Se viene una final brutal, epiquísima. Va a tirar desde aquí, ¿eh? Yo creo. Qué buena. Me he separado mucho de Javi, ¿eh? Tírale, 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 tírale. Yo también le voy a tirar al jorpa, ¿eh? ¡No! Trompo de jorpa. ¡Vamos, fútbol! Yo primero. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Ha sido el solo, ¿eh? Ha sido el solo. Ha trompeado él. Es jorpa. Es jorpa. No puede ser más pecho frío el pobre. A ver, yo le he forzado un poquito a la trazada, ¿vale? Abandonado. ¡Foto llena! ¡Foto llena que lo freno! Y me sabe mal por jorpa ahora, tío. A ver, le toqué un poquito, pero no para el trompo, ¿eh? ¡Hostia! Se han matado más. ¡Joni, Johnny, Johnny, Johnny! ¡Joni y Flex se han matado! ¿Qué dices? ¡Que salga el senti! ¡Que termine con senti! ¿Estamos locos o qué? ¿Qué está pasando aquí? Recordad que Ina es como si fuera un jugador de eSport. Aún llevo, ¿eh? ¡Tira el coche, tira el coche! ¡Ah, no! ¡Está delante! Atención, última vuelta. Repito, última vuelta. ¡No! ¡Vamos, tira el coche! ¡Vamos! ¡No puedo más! ¡Paco! ¡Dame rebufo! ¡Dame rebufo, Paco! ¡Ábrete, ábrete un poco! ¡Madre de Dios! ¡Estoy muerto de DRS, puto! No, DRS, ¿no? ¡No, que no tuviste nada de él! ¡Ah, vale! ¡Yo tampoco, eh! ¡Estamos los dos pelados! ¡Se viene empatriada! ¡Es más, es más! ¡No tengo, no tengo! ¡Ahora! ¡Eeeh! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Por cuatro milen! ¡Hostia, cuatro milen! ¡Qué puto final, loco! ¡Qué vices, tío! ¡Qué puto final, tío! ¡Hostia puta, loco! Me sabe mal por jorpita, eh. ¡Oh my god, Rotten! ¡Lo has visto, Fleck! ¡Hostia puta, tío! ¡Cuatro milen, tío, tío! ¡Cuatro milen! ¿Qué te ha pasado, Fleck? ¡Nada, tío! Ya se me ha ido el coche, está hasta la polla. Tanto 60 car, yo estaba flipando. Digo, tío, se está alargando la carrera la de puto Dios, hermano. Chicos, que ha sido sin querer lo de Jorpa. Estábamos ahí luchando en paralelo. Asumo mi culpa, vale, asumo mi culpa, tranquilos. No os rayéis. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! No, bro, tiene ritmazo tú, eh. Tío, si con Ignar, con el duro, tío, la he cagado yo. O sea, le estaba dejando a él tirar para tirar yo con el DRS y que no me cogese Javi ni Ander que estaban detrás. Y, tío, me he pegado tanto, tanto, porque tenía tanto ritmo con el duro que he tenido que frenar de más. He tenido que bajar una marcha y cuando he querido subir de nuevo se me ha ido el coche. Pero con el duro iba muy fuerte, la verdad. Con el duro iba muy fuerte, tío. Sí, 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 te he visto. Estoy llamando a Jorpita a ver si me dice algo. Nadie acertó la apuesta, normal. Si es que... ¿Quién se esperaba que iba a quedar segundo? Nadie. Ni yo mismo. Se ha ido, ¿no? Ya. A ver. No me lo coge. Bueno. Ahí está el Photorizer. Ey, ¿qué ha pasado? Ey. ¿Pasa fotos? De todo fotos, ha pasado de todo, pero me lo he pasado muy bien, la verdad. Ha estado bien, ha estado bien, tío. Me he reído mucho, eh. Qué pena, tío. Es que la última la he liado un poquito y... Sí, yo también la he liado con Jorpita, tío. El pobre... Le he tocado y... Tengo por aquí a Metoz en el chat. Metoz, lo siento. Pepe te ha matado y yo te he rematado. Que no pasa nada, Metoz. ¿Ves tú? Me he reído mucho. Lo siento, Metoz. Pero es que además ha salido un clip muy gracioso. Sí, sí. Íbamos apurando, digo, voy a fuego, tenía neumáticos blandos y un paralelo ahí en Ascari y me he ido demasiado para afuera. Justo antes de Ascari, digo yo, van a pasar cositas. Patapam. No se puede hablar, no se puede hablar. Y la de Flex, al final de la carrera. Que digo, ahí tenemos a Flex, el trompeador, a ver si trompea algo otra vez. Patapam. Otra vez. El timing. Y dos posiciones para el nano, perfecto. Madre mía. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, me ha pasado muy bien, la verdad. Sí, ha estado genial. Ha estado genial. Ha estado bien, muy bien. Sí, 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 sí. Pues nada, oye, Foto, ¿tú te quedas un rato más en directo o qué? Sí, voy a hacer unos Valorant después también. Venga. Ahora miraré un poquito a la carrera y luego unos Valorant. Venga, pues te meto el ride. Venga, muchas gracias, tío. Y voy a cenar que llevo ocho horitas. A la va, ya has dicho la jornada. Muchas gracias por la invitación. Hasta la siguiente. Venga, gracias. Pepe. Grande, un abrazo, tío. Nos vemos, tío. Chao. Chao, chao. ¡Javi! Qué guapa, eh. Qué guapa, tío. Qué final, tío. Qué final. Cuatro milésimas me ha ganado Fotorazer. Por cuatro milésimas. Por cuatro milésimas. Es que me he cruzado los tres casi en paralelo, eh. Está guapísimo. ¿Sabes por qué me ha ganado Fotorazer? Porque me ha culeado ahí, bro. El culeo es lo que tiene. Es lo que tiene. No será porque le he tocado yo. ¿Le has tocado tú? Yo te he tocado un poquito. Gracias, gracias, Javi. Gracias. Pero bueno. Te debo una. Está guapísimo. Y darle dislike en los vídeos a Javi en YouTube, va. Es que bueno. Lo merezco. No, pero ha estado muy bien, ha estado muy bien. No, no. Javi. ¿Y qué tal ha pasado? En la última curva. Dime, dime. No, en la última curva. Que te has tirado y digo, no, me lo creo. Es que digo, me voy a tirar porque total, sí que pierdo ya. ¿Sabes? No, no. Bien que has hecho, bien que has hecho. Ha estado bien. Y él se ha quedado ahí en pocas medias y digo, guay, pues le meto el coche. Ya. Y casi se matan en la curva uno, en la última vuelta, ¿eh? Se han tocado un poquito Rotren y... Y yo también le he tocado a Jorpa y él ha trompeado, sí. Sí, que va a ser paralelo con Rato. Ah, sí, pues ha sido antes. Ya, ya. Que desde aquí le pido perdón a Jorpa, que joder, que me sabe fatal, pero bueno. Ya, cosas que pasan. Son cosas que pasan.